bienvenido amigos míos una vez más amigos tecnológicos a su canal de tecnología marítima mi nombre es Héctor y aquí en este canal vamos a estar viendo equipo de navegación equipo de comunicación ayuda a la pesca monitoreo remoto y mucho más el día de hoy vamos a estar viendo la instalación y la implementación de un sistema de alerta un chip security alert system no te vayas después de la intro te explico el chip security alert system es un sistema de alertas sobre todo de emergencia obligatorio para todas las embarcaciones solas de 300 toneladas hacia arriba importante para aquellos casos en la que la embarcación tiene una emergencia por supuesto que es de este tipo de equipos que se prefiere no usar porque cuando se usa es porque ya estás en una emergencia sobre todo basado en ataques terroristas este es una terminal satelital de monitoreo remoto en este caso es una orcom ST6100 una orcom ST6100 que vamos a estar implementando en este vídeo cuál es el propósito de esta terminal es recibir los datos de posicionamiento global y transmitirlo remotamente mientras la embarcación está este navegando sobre todo al ser accionado un botón de emergencia a bordo dentro de los componentes básicos del sistema tenemos la baliza satelital que estuvimos viendo hace un momento esta la vamos a estar instalando en este lugar en esta base que tenemos junto a nosotros un cableado que el cableado va a una caja de conexiones y un procesador y a partir de ahí a un sistema de botoneras las botoneras es una va a estar en el puente la otra va a estar en un lugar secreto esa no la vamos a ver durante este vídeo pero el propósito es que si la embarcación se encuentra bajo ataque entonces el personal que esté en el puente o que tenga acceso a la botonera secreta pueda accionarlos sale la señal directo hacia las autoridades el cost guard de eeuu o aquellos que están programados para recibir la señal de auxilio para que entonces puedan activar a aquellas autoridades que van a recibir la señal en un sistema de cartografía marítimo en un sistema de información geográfico se recibe entonces la señal además de que se puede monitorear la posición geográfica de la embarcación entonces se puede visualizar que la embarcación está en una situación de peligro además de que se reciben copias por correo electrónico a aquellos destinatarios programados para que en caso de haber una emergencia reciban la señal de emergencia en este caso por correo electrónico recuerda lo pueden recibir a través de las plataformas de las autoridades y también a través de los correos electrónicos programados te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas ver por completo lo que es la instalación del chip security alert system este modelo que les estoy mostrando es la baliza st 6100 bidireccional también aprobada por diversas autoridades como bms para el monitoreo de embarcaciones pesqueras ahora los armadores aquellos que desean administrar su flota también proceden a instalar esta baliza para darle un monitoreo remoto una vez que hemos terminado la instalación de la terminal satelital en este caso vamos a hacer el cableado desde la baliza hasta la caja de conexiones muy bien amigos una vez que está instalada la terminal satelital la caja de conexiones y la botonera queda queda de esta manera como lo podemos apreciar tenemos la caja de conexiones que es el cerebro de procesamiento de todo lo que es la señal satelital y todos los requerimientos además de una botonera de asistencia también esta botonera funciona para las pruebas o los test que realizan diferentes organizaciones reconocidas para que pueda ser autorizado el sistema delante de las autoridades debido a que es un componente de lo que es el y en 10 es un tema de desastre y ayuda en caso de emergencias es importante que el sistema esté plenamente funcional por lo cual cada cierto tiempo puede ser una vez al año se le realizan pruebas el sistema aquí podemos apreciar que todos los leds que indican que el sistema se encuentra funcionando plenamente están encendidos lo que nos indica que está bien instalado el equipo cuando apretamos el botón de asistencia que tenemos aquí abajo lo que va a ocurrir es que según la configuración que tenga el sistema va a enviar correos electrónicos solicitando ayuda ayuda puede ser a la guardia costera a las autoridades al armador o según como se haya configurado de esta manera puede recibir un pronto auxilio conforme al sistema de gestión de seguridad aparte del botón de asistencia que tenemos en pantalla la embarcación cuenta con un segundo botón de asistencia el cual está instalado en un lugar donde solamente el capitán conoce la ubicación de esta manera amigos gracias por quedarte hasta el final de este video todos todas tus consultas y todos los comentarios y y y y y y y y